Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora Con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo Con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida Que guapa es la gente luminosa, la que baila porque si La que sonría todas horas, con la que respiras lento La que te regala tiempo, y si un día no lo tiene Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino Saca lo bueno de mi y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte